J.J. Yo, yo, D.B.J. Tú, tú, tú no conoces el Camel. Tú no conoces las leñas con pavo. A veces no demuestro lo que siento. A veces no. Y eso no significa que no quieras. Todos tenemos forma de querer a cualquiera su manera. A mí no me importa contigo y la vida. Como si tengo que morir, quemar contigo. Bebé, quemar contigo. Ya amo, quemar contigo. A mí no me importa. Como si tengo que morir, quemar contigo. Bebé, quemar contigo. Ya amo, quemar contigo. A mí no me importa. Dice, tra, digale, ya. Tengo que vivir con la victoria, ya, ya. Tengo que morir con el castigo, ya, ya. Porque ya no tengo escapatoria, ya, ya. Tengo que morir, quemar contigo, ya, ya. Porque eres mi visor y mi fiesta, ya, ya. Porque eres mi amigo y mi enemigo, ya, ya. Con que soy tú negro y tú mi negra. Ya, ya, ya. COMO SI Máchithalo contigo. Como sí tengo que morir, que estoy mal contigo. Bebé, que estoy mal contigo. Mi amor, que estoy mal contigo. Ni no me importa. Como si tengo que morir, que estoy mal contigo. Bebé, que estoy mal contigo. Mi amor, que estoy mal contigo. A mí no me importa, a mí no me importa. Como si tengo que dar por ti lo que no tengo, mnem no me importa. Final el tiempo es largo y la vida. A mí no me importa, no, 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 na, na, na. A mí no me importa, no, no, que va, no, 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 que va. Yo creo que no me acuerdo de tener ningún recuerdo. Los recuerdo son recuerdo y si me recuerdo son recuerdo. Ya a mí la vida. Y ahora te dejo, porque no hay pa' más. Y ahora te dejo, porque no hay pa' tanto. Síganme rapando, mi lota, pa' que sea la reacción, como si tengo que morir, quemo' contigo, bebé, quemo' contigo, camo' quemo' contigo, a mí no me importa. Como si tengo que morir, quemo' contigo, bebé, quemo' contigo, camo' quemo' contigo, a mí no me importa. Y pon, 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 rezo. Vida loco, cae el hueso, cae el loco y tomo' de su maría. Tuve esta en la corona que me llamo'. Como si tengo que morir, quemo' contigo, bebé, quemo' contigo, camo' quemo' contigo, a mí no me importa. Como si tengo que morir, quemo' contigo, bebé, quemo' contigo, quemo' quemo' contigo, a mí no me importa. Es el de Borrador. Sin muela, sin muela, sin muela, yo me ero quemado con Daniela. Se dice, dice, hermana, te diste cuenta, en cada partida siempre gano. Por eso tengo que decirte, pingate a besos que sabes que te amo. Seguimos maltratando estas canciones, que está contigo, sin pegar ni estia. Dani Muro, dile tú, que tenete hecho en el amo de las bestias.